... ... El aeropuerto de Bangkok, camino de Chiang Mai. Hay una elefanta que teníamos localizada que iba a parir, que iba a tener un bebé. Y nos han llamado que va a parir, que estará pariendo ahora mismo, ¿vale? Estará ya en periodo paritorio. Me tengo que coger el coche corriendo desde la selva que estábamos grabando. Mirar cómo voy. Hemos hecho un guarro con todo. Mirar, ¿eh? Mirar la pinta que me llevo. ¿Vale? Y... Y bueno, a ver si conseguimos pillarlo en nacimiento, y si no, lo pillaremos justo después de que haya nacido. Vale, chicos, estoy saliendo a las 11 y 10. Estoy en el aeropuerto, llegaré 12 y cuarto, 12 y 20, quedará el sitio antes de la una. Y el avión ya está por subida al avión, ¿eh? Muchas veces las cosas son así, son emergencias y esto es... esto es... esto es... ...guide Frank. En cualquier momento puede saltar la rana y tenemos que volvernos... eh... como sea, el equipo le cuesta más tiempo prepararse para comer todas las pases que necesitan. Y yo simplemente salí corriendo en medio de la montaña, me agarré el coche y lo he dejado aparcado en no sé dónde en el aeropuerto. Es que no llego. No llego, chavales, no llego. No llego. No llego, chavales, no llego. No llego, chavales, 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 chavales... Vale, chicos, estoy ya aquí delante de la elefanta y aún no ha nacido, ¿vale? Está preparándose pero no ha nacido. Pues he llegado, he llegado a tiempo. Esta es la elefanta que está a punto de tener el bebé. Como veis, está bastante relajada dentro de lo que cabe. Pero pensar que esto puede ser muy rápido. Pero ya se va, ahora mismo está con dolor, está a punto de parir. Lo que ha hecho es echar un poquito de moco por el chilembrinkis. Y está como muy pesada, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar a este lugar? ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar? ¿50 minutos? ¿50 minutos? Sí. Lo que tenemos que hacer es estar aquí, estamos todos tirados. Están todos tirados. Estamos mirando aquí. No sabe de qué pasa. No sabe de qué pasa. ¿ leta bien? ¡Gracias! ¡Gracias!